Hola guabones, ¿cómo están? Yo estoy súper, pero súper, pero súper emocionada porque estoy con un invitado súper especial que es Albert Cuenta Cuentos Hola, ¿cómo tú estás? Chicos, ¿sabían que Albert tiene un canal de YouTube? Bueno, suscríbanse, tiene cosas chulísimas Y antes de comenzar, le tengo un regalito a Albert Así que... ¿Lo puedo abrir? Sí A ver... Oh my God Oh my goodness Lo voy a buscar ahora, a ver qué es esto Gracias Mucho, pero mucho, pero mucho Más que nada los superhéroes Ajá ¿Cuántas películas has visto? No sé, pero... Muchas ¿Tu superhéroe favorito? El hombre araña Que no se baña Mujer maravilla Que no se cepilla Superman Que no come pan Ok, apréndeselo todos Hombre araña Que no se baña Mujer maravilla Que no se cepilla Superman Que no come pan Ahora vamos a hacer un juego super chulo Y es... Adivina Adivina El superhéroe Con emojis Me gusta Rares Me gustan los semoles Vamos a empezar con el nuevo Así que... ¿Estás listo? ¿Lo puedes ver? Sí Ok, empezamos Ok Bueno, el primero es... Ah, ya sé ¿Cuál es? De Spiderman Muy bien Muy bien Muy bien ¿Ese? Es muy bien Aquaman Sí, es de la... Aquaman Muy bien Capitán América Sí Muy bien Muy... Ay... Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien De uno Es un pan ¿No? Eh... Pana Sí, es un pan Pana La linda de acción Tiene un coche Y tiene un señor De emoción Ok, y este Es un poco probable Y un poco no Probe ¿No? ¿Qué dice así? Ah, ya me di cuenta Con el robo verde Ahora la poma se mueve Impeorante ¡Corra, poma, 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 poma Sí, es un robo verde A ver angular Saber No, 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 así Sabero Sí, sí, sí Sabero Sí, sí, sí Sabero ah ya se, no es Thor Thor tiene un martillo y puede tirar rayos pero nunca me he pensado de que tiene un martillo eres un rey no se, muy bien Thor, muy bien a ver este, este ya está repetido y este también y te queda uno que te hace flash como lo viste? haciendo así si flash aunque si se nota que es flash además se puede ver por ahí porque yo veo a través del blanco ah bueno te vi a que te ve así todo el juego si, si, si bueno y si te digo que tenemos otra sorpresa demasiada vamos a ver la película de Spiderman eso se declara que no 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 no